Sí, vamos a estar convocando a la gente, lo tenemos acá referente, no hace falta que ni lo presentemos, ¿sabemos? Estamos con Santa Claus, de Show de la Tarde de Voz, anunciando con la exclusiva, le dimos la primicia al Noti, el mega operativo, Santa, esto va a ser el 16 de diciembre. 16 de diciembre, a las 8 horas, más o menos, saldremos de acá y vamos a hacer barullo por la ciudad. Barullo, entonces, está prometido barullo. Que se enganche la gente, estamos convocando, si a las 8 de la mañana vamos a estar saliendo con la caravana acá de CBI, del canal, policía, bombero, ambulancias y toda la caravana de fans que lo van a querer seguir a Santa y a buscar premios, a buscar regalos. ¿En dónde va a ser el operativo? ¿Cuáles son las dos paradas? La primer parada va a ser en el hospital, ahí vamos a dedicarle tiempo a todos los que están de una manera con algún inconveniente o no, vamos a llevarle cositas frescas, ensaladas de fruta, caramelos para el que pueda, cosas sanas, cosas ricas y juguetes, pero por sobre todas las cosas le vamos a llevar amor, amor y abrazos y mucha ternura para el que lo necesite. Luego de ahí vamos a ir hasta el playón primero de mayo, haciendo toda una recorrida por la ciudad. La verdad que va a ser algo maravilloso como todos los años y definitivamente no olvidarse de que vamos a celebrar el nacimiento del niño Jesús. El 24 de diciembre nosotros nos adelantamos porque justo a esa fecha yo paso acá por Iguazú, ya después el 24 voy a estar en otro lugar. Bueno, entonces hay que aprovechar la presencia de Santa. No es para cual pagada. Lo vamos a tener, ya se sabe, en el día sábado 16, a las 8 de la mañana que se convoquen y el eslogan de la campaña, con poco haces mucho, te sobra un kilito de harina, te sobra un juguete, un chiche que no lo están usando, lo reparamos, que nos contacten y lo retiramos. Y el que no tenga, que también se venga el operativo. Tiene movilidad, que se venga con los autos, los vamos a plotear. Y el que no tenga, que se venga pata, que los llevamos con los autos de producción. ¿Esto quiere decir que todavía está abierta la puerta para las personas que quieran colaborar? No estamos aceptando efectivo, dinero, sí, comida no perecedera, ropa, juguetes, móviles, autos, motos, todo lo que se quiera venir, que se vengan, que está bueno. Y lo que dijo Santa, el premio exclusivo son los abrazos. Va a haber la artística del programa, el show, vamos a hacer un despliegue grande, va a haber peloteros, coreos de baile, infantil, comida, juegos, interactivos, va a estar lindo. ¿Algún número telefónico, algo para que la gente se esté comunicando, cualquier duda que tenga? Se pueden contactar al 3757-693322, el número de producción de show de la tarde de voz. Y algo que no se nos pase por Alto Santa, mencionar que estamos con el apoyo de los vecinos del barrio policial de 2000 hectáreas y grupos afines también con la temática solidaria. Siempre los agradecimientos para este tipo de ventas. Eternamente, los sponsors, la nómina completa, está al 100% de show comprometida. Y se enteraron y dijeron, Lucas, ¿qué necesitan? Así que estamos re bendecidos. Ya está todo preparado entonces. Los esperamos. Bueno, Santa, todo preparado. Todo preparado, ahí lo vamos a llenar de amor al que llegue. Va a haber sorpresas, peloteros, vamos a sacarnos fotos. Va a ser un día maravilloso. Así que los esperamos. Bueno, y cobertura especial también de show de la tarde. Exactamente, exactamente. Vamos a estar ahí jugando con toda la gente. Invitamos al lot y también toda la gente que se sume. Así hacemos una linda cobertura. Y les vamos a dar la exclusión también para que vean el spot publicitario. Bueno, perfecto. Así que no se lo pierdan. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes, chicos.